Este resumen es presentado por Academia Giannatasio. Por la división NG, categoría abierto, torneo, apertura, fecha 3, en el complejo Fortín Cancha 4A. Nos regalaron un lindo partido, Jacaré versus La Pocha. El conjunto reptiliano goleó 4-0 con gran nivel colectivo. Un Jacaré que está puntero en esta divisional, peleando los puestos de ascenso. Junto con Zorro Viejo, tienen 9 unidades y son los líderes. Marindeando y a definir, están con 7 puntos en la tercera ubicación. Los goles del Jacaré, doblete de Richard Ascurria. Luego Cristian Silva, que marcó este gol. Ascurra, el número 10. Y luego el Gato, Jonathan Correa, puso el cuarto definitivo en esta transición, en este estilo directo que tiene el equipo de El Rijo, que goleó, gustó y ganó la Triple G para Jacaré, que sigue con el pie derecho en la divisional G.